Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Carrillo y ya es tiempo de informarte con Enfoque. El PRD está pasando por momentos difíciles. A nivel nacional hubo desbandada de militantes para irse a Morena con Andrés Manuel López Obrador, el dos veces candidato a presidente de México por el Sol Azteca. Y en Guerrero, tras la desaparición de 43 normalistas, la situación es crítica para el partido. Sospechan de varios PRDistas y su gobernador tuvo que pedir licencia por incompetente. Mientras tanto en Nayarit se cambió la dirigencia y entre tantos problemas, uno pensaría que elegirían a una persona con mentalidad ganadora, con nuevas ideas, no sé, alguien que levanta el partido. Para cambiar la situación del PRD, dale una manita de gato. Pero colocaron como líder a uno de los viejos lobos marinos del partido, a Francisco Castellón Fonseca, sí, quien además perdió las elecciones en Santiago Escuintla, lo que provocó inconformidades, algunas de ellas como la del diputado Pavel Jarero, quien dijo que además de no tener el perfil adecuado, hizo trampa para llegar a ese cargo dentro del partido. Pavel Jarero además se quejó de que el partido tiene influencia de Guadalupe a Cosa Naranjo. ¿Cómo? Influencia. Ah, perdón. Influencia, influencia, suena igual, cualquiera se pudo haber equivocado. Sean oportunamente vacunados contra la influencia AHLNL. La influencia AHLNL. Bueno, dijo que a Cosa Naranjo acomodó no solo a Castellón Fonseca, sino también a su hijo Guadalupe Acosta Ibarra como nuevo dirigente de los jóvenes PRDistas. Se queja de todo. Nomás falta que diga que en el congreso donde él está, a Cosa Naranjo también puso a alguien. Espérense. ¿Qué? ¿Que su esposa es la líder en el congreso? ¿De los PRDistas? ¿Neta? Hace unos días pudimos vivir y apreciar el concierto de Alejandro Fernández en el auditorio de la gente. Y tanto es el éxito de este que lo llevarán a Quintana Roo. Y no me refiero al potrillo, ¿eh? Sino al auditorio de la gente, mismo que tendrá su hermano gemelo en Cancún, pues el gobernador Roberto Borges está construyendo el auditorio del bienestar. Mismo que tendrá un costo aproximado de 220 millones de pesos y estará a cargo de la compañía que construyó el auditorio de la gente. Se realizará en 210 días y contará con estacionamientos para 1,100 autos y 20 camiones, informó el gobernador Roberto Borges Angulo. A este momento el auditorio del bienestar lleva 23% de avance. Buenas, buenas, buenas. Saludos a toda mi gente. Ladies and gentlemen, aquí estamos. Pues fíjate que tengo una duda, una duda bien dudosa que no me deja dormir. ¿Cómo está eso de que se van a llevar el auditorio de la gente? Es el lugar donde se ponían los eventos bien padres, bien chidos. Ahí se acaba de bailar a mi peor es nada cuando se ponía la arrolladora. ¿Cómo que te lo vas a llevar y ahora qué voy a hacer? Dime cómo me voy a conquistar, a cómo voy a ligar a todas esas morritas de allá de mi colonia. Explícate. Sí, ahorita te explico, pero dime quién eres tú. Chale, ¿cómo que no te acuerdas de mí? Y si crecimos juntos en el mismo barrio, allá cerca de la Dos de Aguas de Miguel Hidalgo, la que sale el billete de mil pesos. Acuérdate de mí, acuérdate. Yo soy Chicotenca Mendoza, mejor conocido como El Rancholo. Toda la gente me conoce como El Rancholo. Y toda la banda se mueve y que mueve que El Rancholo. Y hasta canción me hicieron. Yo soy El Rancholo. Pero explícame, ¿cómo es esto de que van a cambiar el auditorio para allá? ¿En qué se lo van a llevar? ¿A poco van a utilizar el Apache, el helicóptero, el deberita, se lo va a prestar? No, pues puede. Dime, dime, dime aquí entre amigos, entre compas, entre partners. No, déjate explico. Lo que pasa es que el gobierno de Quintana Roo van a hacer un auditorio similar al auditorio de la gente. Lo que pasa es que les gustó tanto la idea del auditorio nuestro que quieren hacer uno parecido allá en Cancún. O sea, no es el mismo, van a hacer otro. Pero pues se puede decir que el auditorio de la gente va a llegar allá porque es prácticamente lo mismo. Ah, pues está bueno, así sí te entiendo. Pero dime, ¿de qué nos sirve a nosotros los nayaritas, a nosotros, el pueblo, de que haya un auditorio parecido al nuestro allá en Quintana Roo, allá en Cancún? ¿De qué nos sirve? Aquí estamos nosotros, ¿a poco vamos a ir hasta allá o de qué? Dime, explícate, porque explícate, fíjate cómo me explico yo cómo la gente me entiende y a ti no se te entiende nada. Es por eso que yo vine aquí. Pero, a ver, dime, dime, ¿cómo, cómo, cómo está? Mira, beneficiante a ti no creo. Lo que sí te aseguro es que nos va a llenar de orgullo a todos los nayaritas. Porque anteriormente nosotros éramos los que copiamos a las otras ciudades como Guadalajara, Monterrey y Distrito Federal, algunas cosas. Ahora ellos nos copian a nosotros. Entonces, pues, te debes de sentir muy bien, amigo rancho. ¡Ah, qué chido está eso! Hasta que nos piratean algo como los chinos, los asiáticos, que son los mismos, son los mismos. Entre ellos se piratean, fíjate, salen todos igualitos. Pero bueno, qué bueno que va a haber un auditorio allá en Quintana Roo. Un saludo para toda mi gente, pues, ya yéndome de aquí, porque, pues, ya me voy, pues, ya no tengo nada que hacer, pues, ya me respondiste la duda dudosa que tenía. ¡Ah, ya me voy, ya me voy! Un saludo a toda mi gente de allá de las dos de aguas del barrio La Mata. ¿Cómo no? A mi jefecita bonita, ¿cómo que me está viendo? ¿Qué vamos a estar, jefecita? Los frijoles. Los frijoles. Ahorita voy para allá. Ahorita si quiere me lo llevo. Pero los frijoles, no se le vayan a quemar, jefecita. Entonces, pues, ahí nos vemos. Esa era mi duda, gente. Ahí se lo dejo al Gabo. ¿Cómo no? Digo, a Gabriel Carrillo, con ese de que ya se le subió. Pues, ámonos, vemos. Adiós. ¿Cómo no? Saludos a mi barrio. Pues, ahí lo tienen. Producción, avísenme cuando traigan a este tipo de personas. Hasta se me antojaron los frijolitos. Bueno, volvemos. El ébola nos está poniendo a temblar. Y es que este virus que está apareciendo en varias partes del mundo, como Amadio Rubio lo hizo en todos los partidos políticos de Nayarit, lleva más de 13 mil casos y casi 5 mil muertes. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Señor. Tengo miedo. Yo sé que yo soy y estoy. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Sin embargo, en Nayarit ya estamos preparados para el ébola. Y en exclusiva para las breves, antes que nadie y primero que todos, les presentamos el super traje. Tengo miedo. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Señores, ¿ustedes ya están preparados para la llegada del Ébola aquí a México? No, no, yo debo la tarjeta, gracias. ¿Cuál tarjeta, señora? Debo la tarjeta, la cuenta, la comisión y todo. Díganme, señores, ¿ustedes ya están preparados para la llegada del Ébola aquí a México? No. ¿Ya se ha preparado para la llegada del Ébola aquí a México? No, 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 pues no sabemos en realidad, pues cómo vamos a actuar, ¿verdad? Igualmente puede comprar su traje en cualquier tendita, señor. Sí. Así es. ¿Eso va a ser? Así es, igualito a este. Está bien. ¿Poli, usted ya está preparado para el Ébola? No. Dime, muchacha, ¿ya estás preparada para la llegada del Ébola aquí a México? Pues no, no, pues. ¿Cómo que no, muchacha? Debe estar preparada. ¿Qué podemos hacer para que no llegue aquí a México? Pues protegernos. Igualmente, este es el traje contra el Ébola. ¿A poco no está genial? ¿Sí? Y económico, lo puedes comprar en cualquier tendita. Ah, ok. Dígame, señora, ¿ya está preparada para la llegada del Ébola aquí a México? No. Debería, señora, igualmente puede comprar su traje. Ya te estoy viendo, ya te estoy viendo. Mira, nada más, ¿qué, qué? ¿Qué es eso? Es el traje de última tecnología, señor. Espérame, nada más que esto vamos para acá. André. Y nada más para acá que te tapes y queda la barba, ¿no te va a entrar por la barba del Ébola? Claro, hay que estar preparado para todo, señora. Claro que sí. Dígame, ¿lo puede comprar en cualquier tendita? Así de conozco. No, me lo puedo hacer yo, mía. Agarro bolsas y órale, puras bolsas, ¿a poco no? Claro que sí, señora. No. Mirá, qué ingeniosa nos sale la gente. Y estos son para nadar, pues, yo, para la moto, pues, ya estuvo. Sí, para que no entre por los ojos, señora. ¿Entre por los ojos? Por cualquier parte puede llegar. ¿Y por qué tienes destapada la boca y la nariz? O sea, te va a llegar por la boca y la nariz. Es que todavía no me han dado la máscara de oxígeno. Bueno, chingüento. No les digo, pues. Bueno, Gabo, estas fueron las diferentes respuestas de la gente con la llegada del Ébola a México. Por lo mientras, yo ya estoy preparado. Volvemos contigo, Gabo. Hasta luego. No hay por qué alarmarse. Y ya, fuera de broma. Neta, ya, poniéndonos serios. Ya están en Nayarit los trajes para tratar el Ébola en caso de que haya un contagio en el Estado. Son 50 trajes donados por la Federación necesarios para poner en práctica las medidas epidemiológicas y sanitarias de prevención y control. Así lo informó Oscar Villaseñor Anguiano, secretario de Salud aquí en el Estado. Así que, ¡tranquilos! Hasta aquí con las noticias del día de hoy. Ahora estás bien informado, en breve. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter con Enfoque Nayarit. Y visita nuestra página de internet www.periodicuenfoque.com. Dale me gusta a este video y compártelo con todos tus amigos. Mi nombre es Gabriel Carrillo para Enfoque TV Noticias Nayarit. ¡Gracias!